Hola a todos y bienvenidos a Dungeon Nightmares. Este jueguito es en realidad un juego de EOS, pero lo adaptaron a PC y les voy a dejar el link abajo por si lo quieren probar. Por los comentarios es bastante bueno, de bastante tensión. Realmente yo no tengo idea de qué se trata. Solo muévete cuando no los veas. No, solo se mueven cuando no los ves. Eso. Éxito. Noche 1 de 7. Ok, fuimos al grano. Ok, se supone que estamos en una pesadilla y tenemos que sobrevivir. ¿Por qué cuando me acerco a las cosas, las cosas vienen a mí? Ah, las tomé. C para usar. B para soplar. Maravilloso, perdí una vela. Puta que soy huevona. Ah, a ver, a ver, a ver. ¿Qué? Ya, ok. Es que me hayan presionado. No te explicas. ¡Aaah! What? No te explicas nada. Hace tanto tiempo que no he jugado un juego de horror para alejarle las puertas cuando se abran. Maldición. Maldición, 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 maldición. Ok, en la primera puerta ya me salió un bicho. No sé por dónde ir, a ver. La puerta donde me salió el bicho fue la del costado. La de allá. No tengo idea de qué tengo que hacer. No sé cuál es la... Tengo que sobrevivir. No sé cómo sobrevivir. Ok, ahí tomé otra vez velas. ¿Tendré que ir con la luz encendida? ¿O no? ¡Oh, qué horror! No saco nada con abrir todas las puertas. Tengo que escoger una para moverme. Ok. ¿Qué quiero? ¿Muerte? ¿Muerte? ¿O muerte? Difícil. Me imagino que habrá que ir hasta la parte de abajo esa. Quizás me conviene irme por acá, pero... Ni loca, voy a ir sin vela. Bueno, ustedes dirán, ¿oh, qué haces jugando un juego de horror? Hace tiempo que no jugaba uno, ¿verdad? Es porque, como habrán visto los que me tienen en Facebook. Si no me tienes en Facebook, agregame. Abajo están los links. Estoy atascada con el Erics Action. Y... Pensé en darles el placer de verme asustada otra vez. Porque ya hace rato no lo hacíamos, en verdad. Ah, se puede correr. Bueno, no es que me sirva mucho. Perdón, pero yo tengo que mirar los mapas a cada rato y compulsivamente. Ok, una velita. Perfecto. Permiso. Hola. Hola. ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Estoy donde mismo? ¿Qué pasó? ¿Era un jumpscare? ¿Le debes a la oscuridad? Sí. No sé qué pasó. No sé si eso habrá sido un problema mío del juego. O tal vez era la idea que fuera así. Ok, este es un pequeño desafortunado. Así voy a terminar yo. No había nada, me engañaron. No hay nada aquí, no hay nada aquí. Tal vez vine a morir solamente. ¿Cómo esperan que yo sobreviva? ¿Qué son esas cosas amarillas que agarro? No hay menú, no hay nada. Ok, moscas. Vámonos de aquí, por favor. Ya me inquieté. Me van marcando todo lo que estoy recorriendo. No sé si habrá que irse para la esquina de allá. Oye, coche azul. Tubos del orto, más encima cuando estoy mirando el mapa. Me siguen atacando. Yo me escondo para abrir las puertas desde el primer zoom. Yo me meto. Hasta que soy huevón. Vamos a hacer que esto es oro. Tengo que juntar oro para irme de acá. Me están hueviando. ¿Qué tontería es esta? Ahora entiendo a la gente que juega esto en tablet. Debe cagarse entera de miedo. No, porque estar sentado con el tablet ahí en el frente a la cara no debe ser muy agradable. Tengo miedo. No me salgas, no me salgas. Me traumé. Me traumé con la primera experiencia. ¿Hola? Permiso. Yo no... No tenemos nada... No tengo ningún problema personal contigo, amigo. Espero que no... No miraría en el espejo. ¿Qué espejo? ¿Qué espejo? ¿Qué espejo? Yo no veo ningún espejo. Pero voy a tomar el consejo. No te preocupes. No mires para atrás. No mires para atrás. Mirar para atrás es malo. Muy bien. Mirar para atrás es muy malo. Y quería ir a la otra habitación, pero no fui. Ok. No importa. Vamos a meternos por esta. Y vamos a esperar no morir en el intento. Y entonces parece a dónde empezamos. Realmente. No nos quedemos parados. La regla de oro en estos juegos es moverse siempre. Puedo saber si estoy muriendo o no. ¿Cómo puedo saber si voy a sobrevivir esta noche? Realmente no sé. No sé nada. Este juego va al grano. No sé. Da vueltas contigo. Va y te dice... Toma, asúntate. Lo cual se aprecia igual de repente. Pero a mí me gustan los juegos con historia. Entonces tal vez me voy a arrepentir. Y también sé que a ustedes les gustan los juegos con historia. Y me reclaman cuando juego estas cosas. Porque no hay forma de mantenerlos a todos contentos. Por ende... Me da lo mismo. Sencillamente digan que lo vieron aquí primero. Así de simple. ¿Qué más les puedo contar de mi vida? Estoy sin wifi. Si están viendo este video es porque mágicamente logré conectar mi modem directamente al computador. Eso es maravilloso. Esto de demorar en abrir las cosas me gusta. Está bueno. Pero me pone extra nerviosa. Supongo que esa es la idea. No sé si correr agota la energía del personaje. No sé quién soy. Supongo que soy solo yo. Helens. Había algo ahí. No voy a mirar. Adiós. Permiso. ¿Dónde estoy? Estoy caminando. Vamos a tratar de llegar hasta acá. Y después darnos la vuelta hacia abajo. Hacia el sur. Desconfío de ustedes. Maldito estuvo. Moscas. Eso no es una buena señal. Quiere decir que aquí hay un muerto. Sí. Ahí está el muerto. ¿Saben qué? Decidí que no es necesario mirar en esta habitación. No es que me haya dado miedo. No. Pero hay cosas que uno no tiene por qué hacer en realidad. Es una pérdida de tiempo. Vamos a seguir caminando derecho sin mirar. Fuerte y derecho como los hombres. Permiso. La curiosidad mató al gato. Otra vela. No me había dado cuenta que ando sin la vela. No sé si eso hará que me persigan más o menos. Realmente no es que ayude mucho la vela. Día 4. Hacía tanto frío de noche. Hace tanto frío en la noche. Necesito encontrar más velas. Ajá. Ok. Hay velas por todos lados, amigo. Yo no sé de qué estás hablando. Otro papel. Necesitas salir de aquí. ¡Oh! No me digas. Aunque no lo creas. Otro esqueleto. Ya me había dado cuenta de eso por mí misma. Ya lo comprobé. Quiero llorar. ¿Dónde estará la salida? Siempre estamos mirando. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Es un esqueleto. Solo es un esqueleto en una posición extraña como de correr. No debiste haber venido aquí. No. Ya lo tengo muy claro. Ya me quedó claro. Me equivoqué de camino, además. Día 6. Algo me vio y me persiguió a esta habitación. ¡Fue cuando cerré la puerta! Cierra la puerta. Quizás me encerré en la habitación con esto. Oh por Dios. Estoy con los hombros así. Voy a terminar con los hombros acá al lado de los ojos. ¡Ay! Hace tiempo que no hacía esto. ¿Saben que cuando juego estas cosas yo a ustedes los amo y los odio al mí? Tiempo. Vete. Vete. Vete, 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 vete. Vete, vete, vete. Déjame en paz. 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 No puedo avanzar. Se cansó. ¿Qué? No corre. What the fuck? 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 Necesito cerrar la puerta. Entra y cierra la puerta. ¿Qué mierda fue eso? Vete. Vete. Está como muy encerrada. No sé. Tal vez voy a suicidarme con eso. No tengo claro los propósitos. Pero no importa. Lo vamos a intentar. No vamos a morir miserablemente agachados en un rincón. ¿Ah? ¿Ah? No así. Además, si ya nos salió el bicho, tengo la esperanza que no nos vuelva a salir. Me cuesta hablar. Siempre me pasa cuando estoy asustada. Dime que es la salida. Por favor. No puedes irte sin el artefacto. No. ¿Qué artefacto? ¿Qué cosa? ¿Qué artefacto? Nadie te puede escuchar gritar aquí abajo. Ojo. ¿Pero por qué? Estoy justo al lado de la salida. No dejes que te encuentres. Tengo que irme. Yo quiero salir de acá. Chucha madre. ¡Qué rabia! Quizás ¿dónde está el famoso artefacto? Quizás está en esa orilla. Ya. Vamos a ir a la orilla. Sí, ya me quedó claro que no me puedo ir sin el artefacto. Gracias. 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 Ay, qué juego más loquillo. ¿Qué pasa, guatón? Lechón, te cansaste. Se cansó. Bueno, no lo culpo. Yo si corro media cuadra ya termino cansada. Hacer ejercicio me carga. Para otra vez los amigos. No te voy a mirar. Yo sé que tú estás detrás mío y no te voy a mirar. Porque creo que ignorarte te hará bien. Hará bien a ese narcisismo tuyo. Que es dañino para ti y para todos los que te rodean. Aquí voy. Por favor, artefacto. Seas lo que seas. Por favor, aparece artefacto. Te lo suplico. Por favor, aparece artefacto. No, no era aquí. Puta madre. Puta madre. ¿Por qué no tuve suerte así de que apareciera aquí mágicamente? Los barriles no hacen nada. No hacen nada los barriles. ¿Dónde más no he estado? Arriba. Oye, esta habitación en la que no he estado ya. Bueno, tendremos que recorrer así como con puro valor. Pueden escuchar... No, ellos pueden escuchar cada paso que haces. Vamos a seguir por arriba. A ver si es que encontramos algo en esta habitación que debería haber acá. Mira, al menos te entregan un mapa. Otra vez tú, otra vez tú, perra 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 perra. Te odio, te odio, te odio, te odio. Corre, corre hombre, corre, corre. Me cargas en los juegos de horror y hagan que el personaje se cansa, si te está persiguiendo semejante engendro se te olvida toda tu gordura y el McDonald's consumido, por favor, es obvio. ¿Dónde hay una puerta donde yo me pueda meter? Por favor ¿Dónde estoy? Estoy perdida, maestima Oh, 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 oh Mal lugar, mal lugar, mala elección, mala elección A ver si hacemos malas elecciones en la vida Para ser un puto zombie camina bastante rápido, hay que decirlo Vete, vete Vete, por favor, vete ¿Dónde estás? ¿Dónde estoy? La re concha de la lora ¿Dónde estaba yo? Fue arriba Fue arriba Fue arriba, fue arriba, fue arriba, ya A ver Deja de aparecer, por favor, gracias Está difícil y tengo que hacer siete noches más como esta No, perrito Olvídate, corazón Lo que me preocupa es que este juego, al parecer, no tiene para guardar el progreso Y si tengo que jugar las siete noches de corrido Me va a dar un paro cardíaco antes de terminar Y eso no es bueno Vamos a ver hasta dónde llegamos La muerte solo del comienzo Para ti Bueno, si apareció aquí, tal vez tendría que haber algo en esta habitación Ok, él perdió el equilibrio O él se desmayó de emoción al verme Puede ser cualquiera de las anteriores No hay nada acá No hay nada acá Vine para nada Para variar ¿Dónde está el puto artefacto? ¿Qué artefacto? Por favor Vamos a tratar de ir por arriba Me carga los juegos en los que nos explican Estoy enojada No Desconfianza Total Y absoluta Nada No es este el artefacto, ¿verdad? ¡Ew! ¡Qué feo el cuadro! Ok Alejémonos de ese cuadro No No No, de nuevo no No, de nuevo no No, de nuevo no De nuevo no De nuevo no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Abre, abre, abre Entra, entra, entra Cierra, cierra, cierra Cierrale No Oh, puta madre Me moré demasiado Demasiado De morir demasiado Me moré demasiado ¿Dónde está la salida? Aquí está la salida Por favor Por favor Déjenme salir de aquí Por favor, déjenme salir de aquí No puedo escapar Ok, me encerré aquí Si la tipa abre la puerta, cagamos Ok ¿Y no puedo usar esto? Tú puedes ser mi artefacto si quieres Yo te agarro tú, vas y Subimos O me están diciendo que así voy a terminar yo Muerta, al lado de la salida Que está abierta Miren esa luz maravillosa ¿Qué mierda tengo que hacer? Ir a las habitaciones que me faltan Serían las de abajo Ay, mis hombros, me duele todo Gracias a la tensión Maldita Estropaja, asquerosa que sale Y más encima Ay, concha tu madre Ay, concha su madre Ya, asumo que esa me asustó Esa me asustó y mucho Nunca más, nunca más, nunca más ¿Por qué, por qué, por qué escogí este juego De todos los juegos que me ofrecieron? No entiendo ¿Qué mierda tengo en la cabeza? Que se escuchan crujidos más encima No voy a mirar para atrás Velita Tengo miedo Velita Las velas no duran nada, además ¿Dónde estoy? Ya había venido aquí Ya Vamos a tratar de ir a las dos habitaciones Que nos quedan ahí abajo en el mapa Hola, permiso Cáete Todo lo que tú quieras A mí no me produce nada Ya Ya me Me indigné Todo me da igual Todo ¿Dónde está el puto artefacto? Yo no entiendo esto Es que me enoja tanto estar al lado de la salida Y que no me dejen salir Y más encima no te expliquen ¿Qué necesitas? Eso es lo que me chucha Termina aquí No, por favor Que no me persigan Tengo que Ahí, ahí, ahí Y subir Muy bien Uno Dos A la tercera Subir Ok Ay, no No, no, no Déjame salir, por favor Déjame salir No me persigas 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 Ya me perseguiste a la salida una vez No me persigas No me persigas No me persigas No me persigas Salida, 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 salida Salida, hermosa, salida, hermosa Salida, hermosa, salida Aleluya ¡Sí! Primera noche sobrevivida ¡Ah, qué bien! Solo nos quedan 6 Maravilloso Te despertaste en 21 minutos 12 segundos Si les parece, poco 92% de lo he encontrado 91% de las velas No te he encontrado 93% Artefacto 100% ¡Se hace más fuerte! ¡Woo! Lo que todos queríamos La noche 2 espera ¡Ay, por favor, no! Ya Lo vamos a dejar hasta aquí por ahora Espero que les haya gustado el juego Como saben, los links van a estar abajo en la descripción Suscríbete si no estás suscrito Los links de mis redes sociales, Facebook y Twitter También están en la descripción de este video Si te gustó, coméntalo Y como saben, me gusta escuchar sus sugerencias Y todo lo demás, y sus opiniones también Así que nos vemos en la próxima Muchachos Un beso para todos ¡Chao, chao!